Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Les saluda Emanuel Espinozax y hoy continuamos con esta hermosa serie Los Secretos de la Improvisación. Si no has visto los primeros videos de esta serie, te recomiendo que puedas ver, ahora están apareciendo en pantalla, para que no pierdas la continuidad de esta serie y así juntos poder aprender de las escalas y de todo lo que esta serie nos está informando. Hoy nos toca ver la escala de si bemol mayor, la vamos a tocar juntos, yo voy a arrancar tocándola y después te voy a dar la oportunidad para que tú lo puedas hacer, así que arrancamos. Quiero darle un pequeño tip, que procuremos tocar la nota grave, que suene bien, que suenen todos los armónicos y que no suene va, sino que directamente nos suene la nota si bemol y eso se trabaja constantemente tocando notas largas para que tú puedas mejorar, así que vamos a tocar toda la escala, todo el rango, lo toco yo primero y después lo tocas tú y arrancamos. Tu turno, un, dos, tres, vamos. Muy bien, ahora vamos a tocar el arpegio, sintiendo el sabor, sintiendo la banda. Sí, procurando que la primera nota me suene bien, clara. Tu turno. Súper bien, ahora vamos a hacerlo un poco más rápido, escuchando la banda, siempre, no te olvides, no deja de ser música esto, la escala no deja de ser música. Llegué hasta dos, una vez más. Un, dos, tres, uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tu turno. Muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, a continuación queda el backing track para que tú puedas tocarlo y disfrutarlo. No te olvides de repetirlo, repetirlo hasta que la escala se haga parte de ti. A practicarlo mucho. Si no te has suscrito al canal te recomiendo que lo hagas para que puedas recibir todas las notificaciones cada vez que estamos subiendo un nuevo video. Lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación para que ustedes puedan aprender. No te olvides de compartirlo con tus amigos, amigos que quieran aprender saxofón o no tengan tal vez los recursos de estudiar. Pues este canal ha sido creado con ese objetivo, poder ayudar y que podamos crecer juntos. Estamos compartiendo siempre material de saxofón, clarinete y flauta traversa. Así que suscríbete ahora. Si te sientes estancado en tu instrumento y no sabes cómo crecer, no tienes a nadie quien te pueda ayudar, tenemos una buena noticia para ti. Hemos creado nuestro centro de estudios musicales Spino Sax Online. Una escuela que tiene dos modalidades. Modalidad presencial, si vives aquí en Madrid, España, o online, si eres de otro país. Pues bueno, tenemos alumnos de diferentes partes del mundo y de España que están cada día aprendiendo y creciendo juntamente a nosotros. Y de hecho este material de estos videos que compartimos es especialmente para nuestros alumnos. Pero si tú te has encontrado con este video, pues disfrútalo y no te olvides de contactarnos. Todo está apareciendo en la descripción del video para que tú puedas llamarnos y así poder ayudarte y por qué no hacer el saxofonista que tú has soñado ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!